Pasamos al mundo de la tecnología, vamos a hablar de algo que suena al futuro, pero que sucede ahora. Ropa inteligente, ¿de qué se trata? Te lo cuenta Irina Sterni. Un buen día hoy para regalarle a los chicos algo porque mañana es Reyes. La empresa Indarra es una empresa de tres emprendedoras argentinas que fabrica ropa inteligente con materiales ecológicos. En este caso traje dos productos bastante innovadores. Uno es una remera que se llama Into the Wild con realidad aumentada y tiene un código aquí en la etiqueta para que los chicos ingresen al sitio web y descarguen un juego con el que se puede jugar con la remera. El tema es así. La computadora tiene una webcam que detecta esta imagen que tiene la remera y le incorpora al juego desarrollado especialmente para que los chicos jueguen con esta remera. Además tiene un dedal que permite dibujar e interactuar entre la realidad y la ficción. De eso se trata la realidad aumentada que incorpora elementos extras a la realidad. Entonces los chicos pueden hacer dibujos y sacarse fotos con lo que dibujaron en la virtualidad con la remera puesta. Además está decir que la remera es de muy buena calidad, es muy bonita. Sale 390 pesos y se puede comprar en indarra.com.ar Que es el sitio de las emprendedoras argentinas que fabrican ropa inteligente. Por otro lado, una campera que tiene incluida el repelente de mosquitos. En realidad es citronera que es una fragancia que es natural y no permite que los mosquitos se acerquen a los chicos. Esta es la campera que se lava 50 veces y sigue manteniendo el repelente para que los chicos puedan andar por allí. Y además tiene una capa de impermeabilizante que si llueve no ingresa el agua, no se moja la campera. Es de muy buena calidad. Sale 190 pesos también en el sitio web y se puede comprar en el shopping de Tortuguitas la remera con realidad aumentada. Les recomiendo que ingresen al sitio de Indarra de XT. Allí van a poder encontrar más información sobre todas las prendas inteligentes y este nuevo concepto que, repito, incorpora no solo tecnología a la ropa, sino también materiales nobles, ecológicos y un nuevo concepto de diseño. Las ropas tienen diseño de autor y además son de muy buena calidad. En ese Sirina, momento de hacer una nueva pausa. Luego de la misma, seguiremos con estos temas. Metemos la guerra del rating. De eso se ocupa Camilo García. Exactamente. Ahí está, apareció el soñando por bailar finalmente.